Bienvenidos a DiverNumis una vez más. En el día de hoy os mostraré un ponderal, una pila, digamos, de vasos anidados con uso monetario. Y este está demostrado. No es simplemente una pila de vasos, sino que este C de buena tinta, digamos, que se usó para pesar monedas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo conseguí? Bueno, pues lo conseguí en una calle en Barcelona que está llena de anticuarios, digamos, pero no es que sean anticuarios, digamos, de estos así súper caros de élite, ¿vale? En catalán se les llama más bien brucanters, que sería algo así como, bueno, objetos viejos, ¿vale? Pero no es un simple segunda mano. Digamos que está medio camino entre el segunda mano y el anticuario, digamos, de película, ¿vale? Que tienen todo de cosas exquisitas y carísimas. Y entonces, pues allí, en Barcelona, hay una zona que es el Carré de la Palla. Es traducible por la Calle de la Paja, donde hay todavía, porque van quedando menos con los años, pues hay toda una zona en la que hay muchas tiendas de estas, ¿no? Que tienen objetos de todo tipo, ¿vale? Pero antiguos. Bueno, entonces, pasando por allí, pues, bueno, me fijé, no sé, me dio por mirar el, digamos, el escaparate de una de estas tiendas y vi dos de estos, este y otro más, ¿vale? Entonces, bueno, los pedí inspeccionar y al final me quedé este, ¿de acuerdo? El otro, bueno, estaba bien, pero no era tan espectacular como este, ¿de acuerdo? Y, bueno, como curiosidad, os diré que cuando lo compré iba con cereza, digamos, el postre iba con cereza, ¿eh? Iba con este ponderal, ¿de acuerdo? Esta pesa que, como podéis ver, es el símbolo de las monedas de escudo, ¿de acuerdo? El escudo, digamos, castellano de toda la vida, ¿vale? Y por el tamaño, ya os digo yo que es una pesa de 27 gramos aproximadamente, ¿vale? Y, bueno, equivaldría a 8 escudos, ¿de acuerdo? Lo que no he conseguido saber es exactamente por qué tiene estas 4 funciones aquí, porque esto no lo había visto nunca, pero, bueno, algún sentido debe tener esto, ¿eh? Si a alguien se le ocurre, pues que lo diga, ¿eh? No lleva ninguna otra marca, ¿eh? Me las he estado mirando bien con detalle y no se ve nada más. Sospecho que esto debe ser una pesa del siglo XVII o así, 1600, supongo, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque las que son del XVIII, 1700 y pico, ya empiezan a ser sin este tipo de dibujos, ¿vale? Empiezan a ser como más simples y tienen anotaciones más prosaicas, digamos. Te ponen a lo mejor el afinador y cosas de esas, pero no se entretenían tanto con el arte de la pesa, del ponderal, ¿de acuerdo? Pero, bueno, interesante, ¿no? Un regalito. Esto, digamos, ya me compensaba un poco, pues igual, un 30 o un 40% de lo que me costó este de aquí, ¿vale? ¿Cuánto me costó el pack? Esto para que os hagáis a la idea, ¿eh? Pues mirad, esto me pedían 100 euros, ¿vale? A la señora de Ivernumis, regateó un poco y lo dejó en 90. Entonces, yo consideré que era un buen precio, ¿eh? Cuando veáis esto lo que es, diréis, sí, hiciste bien, ¿vale? Este solo te pueden pedir tranquilamente 50 euros, ¿vale? En cualquier sitio. Está muy gastadito, ¿eh? Pongamos que me piden menos, yo que sé, 30 euros, 40 euros, ¿vale? A pagar 50 o 60 euros por este está muy bien, ya lo veréis. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Bueno, es un juego de vasos anidados, lo que pasa es que no está completo. De hecho, hoy todos diréis, oh, pues sí, es verdad, oh, ¿vale? Pero, bueno, lo importante en mi caso no es que esté todo completo, ¿vale? Porque yo ya sé lo que debería haber. A mí lo que me interesa sobre todo es el tema de marcas, informaciones que me pueda dar, ¿de acuerdo? Deciros que aquí tiene una pequeña rotura, es muy normal, porque aquí suele haber una especie de protuberancia, que cuando tú bajas esto, entra aquí, encaja aquí, y entonces esto queda fijado. ¿Por qué quedaba fijado? Bueno, pues quedaba fijado porque dentro, ya estáis viendo aquí lo que hay, había, pues todo de vasos anidados, es decir, vasos dentro de vasos, cubiletes dentro de cubos, de cubos, de cubos, de cubos, hasta que se llenaba todo, ¿de acuerdo? El sistema funcionaba de manera que, pues que la tapa, que es este, es como se le llama al exterior, pues pesaba igual que todos los de dentro. El segundo pesaba igual que todos los de dentro, y así sucesivamente, hasta que llegabas a los dos últimos. Entonces, el último, digamos, el último cubo pesaba lo mismo que una especie de tapa que se ponía encima y, digamos, hacía que no se viera ningún tipo de huequecito en el centro, ¿de acuerdo? En algún otro vídeo ya os he mostrado un poco, pues, ejemplos, ¿eh? De vasos anidados. Tenéis que imaginarlo un poco como las matriuscas, ¿eh? Esas muñecas rusas que tú empiezas a abrir la muñeca y te sale otra muñeca y otra muñeca dentro de la muñeca y así todo el rato. Vale, entonces, la mayoría se fabricaban en Nuremberg, ¿de acuerdo? Porque era como que tenían casi el monopolio de su fabricación, pero entonces los fabricaban con metrología adaptada a cada país donde iban, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de ellos, lo que suelen tener aquí son marcas. Este yo lo veo más antiguo que los que normalmente tengo, ¿de acuerdo? Y aquí no he podido distinguir bien los símbolos. Ahora, si lo estáis viendo, igual parece que pone DC, como si fuera la editorial de los cómics. No lo sé a ciencia cierta. Cuando lo miro con lupa, a veces incluso aquí me parece ver un ancla. Igual ahora no la veis, pero a veces parece que sea un ancla o quizá una jota. Puede ser un escudo con algún tipo de referencia a alguna ciudad. O sea, no lo sé. Puede ser aquí EC, BC. Si a alguien se le ocurre y tiene ideas, pues que lo diga, ¿de acuerdo? Porque no es nada fácil. Aquí la gran dificultad realmente es que es lo que uno ve, ¿no? Y luego aquí hay otra marca que también está muy borrada. Es una lástima porque esto debe ser la marca de fabricante, ¿de acuerdo? No lo sé. Parece que cabe en AS, pero no lo sé seguro. ¿De acuerdo? Es complicado. Así tan rectangular y con letritas. Por ejemplo, hay algunas de Menaya y cosas así de algunos fabricantes. Pero claro, adivinar las letras cuando no las ves es muy difícil. Y os aseguro que el número de fabricantes de pesas es muy superior al número, por ejemplo, de CECAS. De una época. Entonces, bueno, es toda una tortura saber exactamente qué es lo que pone, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya veis que tiene sus misterios, ¿eh? Todavía deciros que todo esto os lo estoy diciendo bastante en caliente. No he podido estudiarlo con mucha, mucha calma. Entonces, pues bueno, habrá, pues hay cosas que no las sé, habrá imprecisiones, etcétera. Pero bueno, me gusta en caliente así un poco deciros qué es lo que más o menos he ido encontrando. Y así también doy la oportunidad que la gente, pues, encuentre cosas, me ayude, mejore lo que yo digo, etcétera. ¿De acuerdo? En parte es uno de los alicientes de colgar vídeos, ¿no? Un poco que, digamos, que no solo yo me haga el sabio y explique cosas, sino que a veces la gente, pues, me demuestre que todavía me queda mucho por aprender, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué más? Fijaos en el culo, en el culo. La parte inferior, ¿no? Tiene estas rayas. Bueno, yo aquí deduzco, no lo sé, ¿eh? Aquí yo sospecho que en algún momento o bien se hizo para anular el peso, que ya no sirviera, porque quizá había caducado la metrología, o bien para ajustar el peso, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hicieron para ajustar el peso, una de dos, puede que ocurrieran dos cosas. Que el peso originariamente estaba pensado para pesar otro tipo de monedas o de mercancías, y entonces, pues, tuvieron que quitarle metal para ajustarlo, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad, ¿de acuerdo? La otra opción simplemente es que ya fuera un peso monetario, quedara desfasado por alguna reforma, y entonces, pues, bueno, para aprovecharlo le hicieran unos ajustes. No lo sé, ¿eh? Esto es una hipótesis, ¿eh? No lo sé bien, bien, cómo debían hacerlo. Pero está claro que no es casual esta rayadura, está buscada, y fijaos que hay muchas, ¿no? O sea, que está claro que se hizo a propósito. Y no es nada fácil, ¿eh? Hacer estas muescas en el metal, o sea, no es nada fácil. O sea, tiene que uno que estar muy motivado, ¿eh? Para hacer eso. Vale, entonces, vamos a lo realmente importante, que fue lo que me motivó a pillarlo, ¿vale? Bueno, son las marquitas que hay aquí dentro, ¿vale? Vamos a ver. Primero os indico las que causaron la compra, digamos, ¿de acuerdo? Y luego las que he ido descubriendo con el tiempo, ¿vale? Que para mí incluso tienen más mérito, ¿vale? Fijaos, en la parte interior, ¿vale? Fijaos aquí, aquí y aquí, son escudos de Barcelona, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, para verlos bien, hay casi que ponerlos en cairo, que se dice, en diagonal, ¿de acuerdo? Esto es un escudito de Barcelona, y esto también es un escudito de Barcelona, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, hay las barras y aquí hay la cruz, ¿de acuerdo? Estos escuditos de Barcelona suelen aparecer en muchas marcas de pesos barceloneses, ¿de acuerdo? Entonces, era una manera como de decir que estaba validado para los mercados de Barcelona, ¿de acuerdo? Es el símbolo, digamos, que te aparece en muchos sitios. Si el peso era para temas privados, pues igual ni los marcaban, ¿no? Pero, por ejemplo, si los estabas utilizando en el mercado, en el comercio, pues necesitabas de algún modo legitimar que el peso, el peso de los pesos, digamos, era correcto, que no estabas pesando con unas pesas amañadas, ¿no? O que fueran incorrectas. Entonces, pues bueno, esto era una manera de validarlo, y por eso existía, pues, el oficio no solo del fabricante de pesas, sino el de afinador, ¿no? Que era, pues, el que tenía que velar un poco por la integridad y la exactitud de las pesas, ¿eh? De las pesas, pero también de otro tipo de medidas, ¿eh? Por ejemplo, medidas de volumen, medidas de longitud, etcétera, ¿de acuerdo? En algunas exposiciones que he visto, por ejemplo, en el Saló del Tinel, que está muy en el centro de Barcelona, pues allí, por ejemplo, pude ver una especie como de medidas de volumen con también escuditos de Barcelona, ¿de acuerdo? Y esto, a ver, fecharlo así a lo bestia es muy bestia, pero bueno, digamos que a finales del 17 y principios del... Bueno, del 17, principios finales del 18 y principios... O sea, siglo XVIII y principios del XIX, estos escuditos todavía se ven marcados, ¿eh? Por tanto, pues bueno, los escuditos deben ser de esas épocas, calculo, ¿vale? Entonces, lo que realmente me... Bueno, y esto es lo que me motivó, digamos, a pillarlo, porque pensé, ¡Ostras! Vasos anidados y con el escudito de Barcelona. Pensé, esto no lo tengo, esto circuló... Bueno, circuló, no es una moneda. Esto se utilizó en los mercadillos de Barcelona, ¿no? En los mercados. ¡Ostras! Y por eso lo pillé, ¿de acuerdo? Luego vi que había, pues, unas marcas, ¿no? Que eran números romanos, y bueno, marcaba 68. XXXXXXXX, o sea, seis cruces, por tanto, 60, una V y tres palitos, ¿vale? 68, ¿de acuerdo? Y luego, este símbolo, que, bueno, no lo tenía del todo claro, pero bueno, al final me lo aclaró Jordi Bayusera, con el que a veces, pues, hablo de estos temas, y Jordi Bayusera me dijo, oye, esto es una R, ¿no? Una R de real, y pensé, ¡Ostras! Pues sí, es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que hay muchas pesas, por ejemplo, que, bueno, que tienen esta R, ¿no? Y que marcan, por ejemplo, R de reales, ¿no? O sea, que seguramente es eso. A ver, que si luego se descubre que no, que sale alguien con más calma y dice, no, eso no es así, bueno, pues, que sepáis que, a ver, que Jordi Bayusera me lo dijo así extraoficialmente, y porque le pasé alguna foto, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero que, digamos, que tampoco he analizado él con profundidad esto, ¿eh? O sea, que tampoco ahora quiero comprometerle. Y, bueno, y entonces, o sea, que me lo ha dicho así extraoficialmente, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues, ¿este 68 qué puede ser? Bueno, pues, le estuve dando muchas vueltas, ¿no? Porque, claro, esto quiere decir que estos son 68 algo, ¿de acuerdo? Entonces, lo estuve mirando, estuve mirando, por ejemplo, el libro que recientemente han sacado sobre pesas monetarias, pues, Braña, Rueda y Antonio Roma, ¿de acuerdo? Y, bueno, allí no acabé, pese a que es un libro muy interesante y del que todavía tengo que aprender muchísimas cosas, pues, no acabé de encontrar lo que yo buscaba, ¿de acuerdo? Y, al final, pues, bueno, sí que encontré algo que creo que me ha dado la pista, ¿vale? Y no lo he podido contrastar demasiado, pero, bueno, creo que van por ahí los tiros. Y es en el libro de monedas de plata de los Austrias, que publicaron hace un tiempo ya a Jarabo y Sanagulla, ahí se indica que el marco de Castilla, el marco, digamos, es como una unidad de peso, ¿no? Pues, el marco de Castilla, que eran unos 230 gramos, y lo he pesado yo esto, y, qué casualidad, son 230 gramos, lo he pesado en una báscula de bebé que tengo por ahí, que va muy bien, o sea, no la pienso tirar nunca, ni cuando el bebé ya tenga 50 años, porque, digamos, tiene una precisión de 3 dígitos prácticamente, entonces me va muy bien. Pues, esto pesa 230 gramos, es decir, equivale a un marco de Castilla, ¿de acuerdo? Y, entonces, el marco de Castilla, pues, no sólo asegura, por ejemplo, que tenga que haber una cierta ley para las monedas de metales preciosos, sino también hay otro concepto, que es el concepto de talla, que esto lo explica muy bien el libro de Jarabo y Sanagulla, y ahí lo que se comenta es que una manera que ellos tenían un poco de hacer sus cálculos era decir, bueno, pues, ¿cuántas monedas de tal tipo se necesitan para llegar a un marco? Es decir, a estos 230 gramos, ¿de acuerdo? Y, entonces, claro, como pone 68 y pone reales, ¿no?, porque hay una R de reales, yo pensé, ¿existirá alguna época en la que el marco de Castilla equivalga a 68 reales? Y, entonces, en el libro de Jarabo y de Sanagulla, pues, sí que he encontrado que en 1728, entiendo que para las monedas de 4 y 8 reales, es decir, las onzas y las medio onzas de plata, pues, allí, sí, la talla eran 68 reales, precisamente, en 1728. En otros momentos, pues, quizá no, por temas de que a lo mejor las guerras o ciertos avatares, digamos, económicos, pues, iban variando un poco estas proporciones, ¿de acuerdo? O sea, la talla, la cantidad de monedas de real que hacían falta para llenar, digamos, un marco, ¿de acuerdo? Pensad que si la aleación bajaba y todas estas cosas, ¿no?, la ley bajaba, pues, entonces, automáticamente todo esto se variaba, ¿no?, en una sucesiva, digamos, ley o metrología, ¿de acuerdo? Entonces, 1728 debe ser la fecha en la que esto se grabó, o como mínimo, un poco posterior, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo un poco posterior? Bueno, pues, aquí ya especulo un poco más, porque, claro, 1728, digamos que en el reinado de Felipe V, se supone que todavía la metrología no estaba unificada para todos los territorios de España. Se supone que esa ley, digamos, pues, eso aparece en 1731, que si os fijáis está muy pegadito al 1728, ¿de acuerdo? Y, claro, ¿por qué digo todo esto? Bueno, digo todo esto porque, claro, si se supone que esto es el marco de Castilla y aparecen escuditos de Barcelona, pues, yo no tengo claro hasta qué punto, antes de 1731, se utilizaba exactamente la misma metrología que en Castilla. O sea, no lo tengo tan claro, ¿no? Entonces, sospecho que, bueno, que debe ser entre 1728 y 1731, más o menos, que es cuando ya se aplica a todos los reinos de España, digamos, pues, la misma metrología. Entonces, yo creo que debe ser por ahí, ¿eh?, de esa época, ¿de acuerdo? O sea, que ya lo veis, qué interesante, ¿no? Entonces, como conclusión final, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante de los ponderales? Pues, las marcas. Es lo realmente importante. No es tan importante si son bonitos o no, si son grandes o no, si están completos o no los juegos. O sea, todo eso da igual, ¿vale? Si sois millonarios, vale, buscad la perfección. Pero lo que realmente tiene interés son esto, las marcas. Y luego, la capacidad que tengáis, sobre todo con buena bibliografía y colegas que sepan, ¿vale? Como es mi caso, que estoy rodeado a veces de gente que sabe muchísimo más que yo, pues, que a veces te pueden orientar o dar pistas de lo que ellos piensan que puede ser. ¿De acuerdo? Pues nada, equipaos con buenos libros y coleccionad a ponderales porque, vamos, si no tuviera yo esta pieza, ¿de qué? Yo hubiera empezado ahí a romperme la cabeza con el marco de Castilla. Precisamente esa es la virtud del coleccionismo, ¿no? Que al tener una pieza, pues queremos entenderla y entonces es cuando le dedicamos una serie de horas y de, digamos, y de lecturas, pues que de otra manera, pasando fugazmente por la vitrina de un museo, ante la vitrina de un museo, pues no lo haría yo. No lo haría yo ni los 100 habitantes, ni los 100 visitantes que pasarían a lo mejor ese día por el museo. Pues nada, que vaya muy bien y os espero en los comentarios, ¿eh? Ya me diréis a ver qué os parece todo esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.